Dicen que la fe mueve montañas y la de cientos de niños podría lograr lo que sea. Por ello, en el Colegio Vivir se celebró una misa especial para pedir por la pronta recuperación de Marianne Loret de León, quien sufrió un accidente en la quermés del pasado sábado en ese instituto, a bordo de un juego mecánico. Así casi un millar de personas, entre alumnos, profesores y padres de familia, oraron por la salud de la pequeña cantante. Hoy le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, que nos cuide, que nos proteja, que nos acompañe y que especialmente conforte y anime a la familia de Don Jaramillo, de la familia de Mariano. Y pedimos por todos los alumnos y alumnas de segundo año, que han sido compañeritos y compañeritas de Mariano. El sacerdote Fernando Liñán calificó como hermoso que los compañeros de la estudiante se reunieran en el gimnasio a temprana hora, pese a las bajas temperaturas, con el objetivo de pedir por la niña de siete años, que permanece internada en el hospital. Pues imagínense hoy cómo está el corazón de Jesús, cuando todo el instituto vivir se detiene como familia. Y aunque haga frío, aunque haga lluvia, nos detenemos en este momento sagrado para juntos elevar nuestra oración. Y a ese corazón de Jesús le pedimos, sigue protegiendo con tu ternura a Mariano. Que Mariano sienta tu amor, tu bondad, tu protección. Con imágenes de Altagracia Valero para Telezócalo, Carlos Rodríguez.